Se muere Oh shit Oh shit Oh shit Como le ha permitido tirar un TP Este tío no se lo ha cortado Estaba muerto el TAC Le acaban de salvar la vida Y se lleva a los dos putos cangrejos Por ello, tío Vale Vale, así que el TAC Tiene equipo, eh Ahora que ve si yo también Parece que no De cuánto vale no tengo equipo Sornillo Estaba down, eh O sea, obviamente Ahí con la W Estaba muerto Pero le han tirado el TP Le han tirado el TP Le han tirado el TP La midline La solo kill A un Yasuo A un Zed ¿Cómo se hace eso? En fin, no entiendo Y se ha llevado a los dos cangrejos El TAC O sea, yo Le he pegado un no play Al TAC Que se te va a la puta olla Y al final he perdido ya Los dos cangrejos Esa Ese es el resumen de todo esto, eh Ese es el resumen de todo esto Ese es el resumen de todo esto Y es durísimo O sea Él estaba volvido Había un cuartón Lo he offplayado Pero le he pegado Un offplay que flipa Pero al final Que sale perdiendo soy yo Fíjense Fíjense las cosas Como son Fíjense las cosas Como son Vaya offplay le he metido Todo se tiene que decir, eh Menudo dos play más bonitos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ha sido un play precioso ¿Sí o no? Pero eso es porque la edad Eso no es porque la edad Con la edad pleno hago eso Ni harto a vino Ni harto a vino Le he ganado por el press de attack Que él no sabe el daño que tengo yo Pero yo sí sé el daño que tengo yo Y le he pegado un combat de daño Que flipa Además es que TAC Una vez pierde la E No tiene daño Y yo lo sé Y eso lo sé Y es que con Si ahora me conozco otros matchups Sé exactamente contra Cuando puedo y cuando no Y sabía que se le calentaba, eh Aunque la vida engañase Sabía que se le ponía hasta ridícula Tiene R Seguramente me coja la mía No, yo no lo voy a matar ¿Ve? Pues yo pensaba que podía Lo malo es que tenía Demasiados bichos, eh Demasiados bichos Bueno Me va a tener de la bucha También lo de Leslie Es que nos está hiper matil hoy, creo Ah, y ahora empiezan Cuando no he tenido la culpa de nada Dios, voy a perder esta partida Voy a cogerle todo el farda arriba Otra vez Pero como este juego Está tan lleno de mierda, chaval Dios santo Que asco de juego, tío Joder O sea Soloquilea alzares Ahora veía este con el tepepielo Por ello los dos cangrejos Y ahora este lo soloquilea Y ahora el jungla del malo Me cago en vuestros putos muertos, chaval Dios Que tilteo de juego De verdad lo juro ¿Por qué todo el mundo Están retrasados en este juego de mierda? Joder Ni una partida normal Sin tiltearme Ni una partida normal Sin tiltearme No puedo jugar Dios santo Así que con esto Pues no va a haber Ni un gancho, chaval Vale, pulso Pula FK para mí Creo Joder, de verdad Tío Que hasta la polla estoy Que hasta... Y dicen que están contentos con las isos Me cago en su puta madre Madre de Dios Que lo veo tilteo Me agarran un momento Es que banda cojones Banda cojones Banda cojones Es que es que es increíble, tío Es increíble Ya soy así, eh Vale, dentro de lo malo Me lleva yo el Drago Sornillo Voy a pillar el heraldo Voy a jugar super autista O sea, es que no puedo confiar en este equipo Ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo, eh Hay cosas que se da una cuenta rapidísimo Es de loco Es de loco, tío Oh, me he tilteado muchísimo, eh Me he tilteado muchísimo, ya Porque hay gente que ni siquiera entiende el juego, tío Es que no entiende el juego Alguien que ni siquiera entiende el juego Puedo decirme a mí nada, colega Bueno, me acabo la rutita Y me voy al heraldo Y se lo lleva al subnormal, eh No se puede jugar con tanto odio dentro El gol que tengo ya lo mismo Ya lo digo Y el Z me de venirse a ayudarme Coge y se pira, tío ¡Se acaba de salir de base! ¿Qué edad de ayudarme con esto, cabrón? Se acaba de salir de base Ha llegado Se ha pillado la kill Y se ha pirado otra vez Y me de venir a hacernos esto de freeze Como venga el zapo Pasa lo mal, eh Como venga el zapo Pasa lo mal No tengo ni esmai No tengo ni esmai No me lo hago igual, eh Ya hago yo todo, hijo Ya hago yo todo El señor me la roba el cabrón Y me saca el dedo Es que... ¿Os dais cuenta, tío? ¿Os dais cuenta? Pues nada Es igual sobre ello Soy un... Soy un invocador de ilustre Por eso tengo los panes Porque soy un invocador de puta madre Porque yo puedo... Puedo cagarme en toda la puta Que me acabo de decir Que me pilla un tinto que flipas Pero no he escrito nada en el chat ¿Os habéis dado cuenta, no? Eso es la diferencia Ni troleo la partida Esa es la diferencia Un invocador ejemplar Eso, eso Ahora, ¿cómo los cogía del cuello Y les pegaba de hostia? Eso también Vale Ahí está Me tenía que estar Cuando tenía que estar, eh ¿Cuándo sale el Dread? Vale Y el Yasuo Que no me baje Yo como le pego en el brillo, eh Vale ¿Este dónde está el Zack? ¿Era el que me daba miedo? No, no, no... Vale A ver ¿Cuándo sale el Dread? No, no... ¿Era el Dread? Vale No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Muy ambicioso ahí, eh Muy ambicioso ahí Quería la primera torre ya Quería la primera torre ya Vale, vale, ok Gastaron flash, eh Gastaron todo, de hecho Si no lo gastaron todo me iba, eh Vale Vale, está bien Creo que está a war Si no se hacen esto No quieren nada, eh Hostia, vaya gancho fallado Ahí tengo a la Trinity Vale, no, estamos bien Estamos bien, créanme Confíen en mí siempre, eh Estamos bien ahora mismo Bueno, en verdad no tanto Pues ha llevado El puto raro que lo quería yo, eh Pero está bien Y choque Y choque Ha muerto un enemigo Su enemigo ha destruido una torreta Vale Pueden tratar de matar a Silas, eh O el Yasuo El Yasuo es un mejor objetivo para mí El Yasuo lo pelo fácil, eh El Yasuo me lo pelo fácil, eh Fíjame El Yasuo me lo pelo con la polla Pero voy a hacer el red Voy a hacer el red Para este ganseo, eh Joder, ¿por qué no lo he visto? Ahí estaba, eh Ese tío está muerto y no lo sabe Ese tío está muerto y no lo sabe Ese tío está muerto y no lo sabe Ah, no, se habrá vaciado Ah, viene este El Chobarri El Chobarri era un genio Era un genio, hijo Vámonos, vámonos, vámonos Vale, la abajo la hemos tirado Venga, vaya Ya recuerdo el menta, coño Ya está, sobrino Se me ha pasado el enfado, creo Se me ha pasado el enfado Sí, perdona, eh Estoy un poco callado, ¿no? Porque estaba un enfado Y digo, para encima de la variedad Y me callo Estoy más guapo, eh Estoy más precioso Yo voy a tiltear Me he cogido antes, eh Voy a tiltear Me he cogido antes, chaval Pero con toda la razón del mundo, eh O sea Con toda la razón del mundo Otro coge y se va de la partida, ya Otro coge y se va de la partida Y la otra igual, eh Y aquí estoy Me cago en su puta madre de todo Y me cago en su muerte inclusive Sí Pero aquí estoy jugando con ello Para hacerle ganar Eso es lo importante Al final, sobrino Eso siempre es lo importante Venga Fuego pega hasta Will, por cierto, eh Esto Will pega muchísimo En cuanto a daño Yo creo que es la que más daño tiene Con Shibana, eh Con la Trinidad pega mucho Pega una locura Quiero saltar el Zaque Buen countergang, señor Barry Buen countergang, hijo Joder, piro que te va con él, chaval Nada va a saltar, eh A ver, tiramos el golpe ese Comid la polla a todos Comid la polla a todos Sí, hombre, sí Sí, hombre, sí Pum, pum Pum Se me canceló el básico Porque se... Se me canceló el básico Porque se me transformó justo, eh No sé Nunca me había pasado eso Vale, va ¿Ahora qué? Ahora que ahora lloran A vuestra puta madre Ahora le voy a llorar A vuestra puta madre Pandas y sarnosos Putos perros piojosos Ahora que Ahora que ahora si bueno es good, eh Ahora si van a escoger Verdad Apoyen mi cobera Que opción metía Pega o no Ahora que Me voy porque ya no llego Sin embargo puedo gankear aquí Tengo que guardarme el salto Payaso, eh Tengo que guardarme el salto Lo único que ha hecho en toda la partida Hacerme un puto KS Qué malo es el cabrón, eh También Ya te voy a decir Venga ¿Qué me hacía yo ahora? Que era muy importante Yo eso también Yo también llevo una FEDA interesante Saca dos niveles Y el exhaust Bueno, está bien Yo no puedo ir a S&R En fin Si no es R no voy a hacer una mierda Así que Me cargo aquí el dragón Esto me lo carga aquí el tirón, eh Mira Rata muerta ¿Qué tiene? Vale, es rata muerta ¿O no? Ah, no sabía, eh Vale Ahí va Quiero soltar el heraldo, eh Quiero soltar el heraldillo Golfa Están haciendo el red aquí Nada No team, ¿no? Tengo que soltar el heraldo, eh Me voy a ver que ahora iba a soltar el heraldo Del tirón, ya Bueno Aprovecho el fastback Me cojo esto para mí Me cojo esto para mí Lo voy a soltar abajo Que tresure No quiero perder el dinero, eh Estaba a muerte Le tiré al otro la R Una más que para Para llevarse el lan Vale 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 Ha ido ya hasta abajo a pillar el heraldo Pero esto Pero esto Nos pillamos todo ahora, eh Mira lo que le pego ya Tío, la verdad Que ya no le pega La ira titánica Ya no le pega La ira titánica, eh Voy a ver si tiene el red ¿Van Baron? Pues podemos Baron En verdad, eh Sí, de hecho Es de Free De hecho es de Free Yo tendría que estar yo Allí ya, eh No sé que tengo, eh Sí, puedo ir limpiando Lo bueno es que van a tener la zona ¡Eh! Está la rata arriba, eh Está encima de carry, eh ¿Qué se hace? Ah, este sigue la rata arriba Vale Bueno, es posible que no debía Pero bueno Vale Vale Vale, ya está La saco de aquí Deberían de matar a Lucia Ah, este Están todos contra él A mi brazo ¡Papá! Vale Vale, va Vale, va No tengo un mind, eh ¡Ey! Pero bueno Vale, va ¡Uy! Tengo eso, eh Se le complica Se le complica Era mucho mejor La trinidad de antes Para si van a traer No lo digo Porque le daba a CDR A CDR Le daba a CDR Vale Vale, voy a hacerle esto Y voy a hacerme un Voy a hacerme este Hostia, vaya lagazo Y me voy a hacer un Un final del ingenio Para cortar las pelotas Y comérmelas Cabrones Eso voy a hacer Eso voy a hacer Tío, vale Eso voy a hacer Sobrinillo Tío, se va a pasar el tilt Que dos partidas de tilt Tío, de verdad Ahora sí, eh Ya estoy contentico Gana o pierda Creo que estoy contentico Ay, que esta Shibana es muy buena Ay, que esta Shibana es muy buena Que te crees Esto con una Shibana Le hace spilt una karma Con el chocho, eh Pues no era verdad Pero era verdad Te mato igual Como me salté el stun entero, eh Con la R A máximo rango Así soy Así soy Así soy cuando me enfado Así soy cuando me enfado No, no Ahora qué Ahora no tiene nada que decir De W3J Acaba de cargar el game, ¿no? Ahora no tiene nada que decir Supongo Supongo yo, eh Bueno, no tiene nada que decir Está muerto Y ahora lo que pego La reticade En realidad creo que no podemos acabar Está muerta No, no, no Que se me ha hinchado Ese tío Vamos, vamos Vale, vamos No podemos nada aquí Ya no pintamos nada En este En esta partida Vamos, vamos Vale, Barry El viejo Barry El viejo Barry Si es que Shibana, tío Está en la puta mierda Nunca había estado tan mal Pero soy tan bueno Soy tan bueno Mira lo que daño Anda Mira lo que daño, hijo Con un asesino que va Tío, lo creme, tío Lo creme, tío Vale PDR y esto, eh Vale Vale Me faltan corta curas, tío Pero es que no me gustan Los corta curas que tiene Los ítems de corta curas Para Shibana No me gustan una mierda, eh Tengo que caer en la mierda La verdad ¡Oh, oh! Vale Pero hinchada Que llevo tela, eh Que llevo tela Muchas gracias, Foster Muchas gracias, amigo mío Que hombre Dios se lo pago usted Bienvenido con curia Esto y si YouTube No le digo yo, le hice el texto, eh Como siempre Puedes preguntar a quien guste A quien guste Hostia, le shieldeo con la mierda Esta Ah, no ¿Qué es si él le saltó? Para uno de los miles que tiene Cómo me gusta vacilarle Cómo me gusta vacilarle Es lo que me hace feliz Verán que hacen los tics más seguidos De la W Muchas veces he estado mucho En pegar el tic, eh Si es que para subir El otro venido Solo tengo que jugar Shibana Así es que lo tengo dicho A mí mismo Lo tengo dicho A mí mismo Sí, hombre, sí Sí, hombre, sí Sí, hombre, sí Son idiotas Son idiotas Les digo que no se que no hagan engage Vamos a tirar esto Y engaguean Y engaguean Chicos, yo tengo un muteo de gato No Tengo un muteo de gato Gracias por darles el combat Gracias por darles el combat Hijos Felicísimo Felicísimo Tío, la verdad Que lleva el Lucian Ojo Ahí está muerto No está muerto porque la rata es tontísima No se ha muerto porque la rata es retrasada mental No tienen mais Si no lo han tirado O sea, lo han tirado para curarse Lo han tirado para curarse Vale, vamos Vámonos, vámonos Estará bien, eh Estará bien Estará bien al final Viene esta lo que viene acá Y me faltaba esto en esta build, eh Ahí está Esto, eh Iba volando ya Iba volando, Golfo ¿Qué iba volando? ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme la polla! ¡Por el amor de Dios! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí, eh! ¡Por lo que me queréis ¡Cómeme la puta polla! Y ahora he empezado Tocándome los cojones, eh ¡Oh, Dios! ¡Qué dos partidas! ¡Qué dos partidas! ¡Mino marquista! ¡Madre mía! Me la he follado Este game lo cogí yo Y me lo he follado